Una vez alguien dijo, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, la historia también nos enseña que aun conociendo los acontecimientos más importantes de ella, igualmente repetimos los mismos errores. En consonancia con este último pensamiento, el divinamente inspirado Rey Salomón nos dice ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. En las Santas Escrituras se nos cuenta una historia impresionante, como muchas otras, que ocurrió en el siglo V a.C., en la cual se nos deja una sucesión de acontecimientos y aspectos muy similares a los que las profecías de otros libros del canon bíblico declaran que ocurrirán en los últimos días de la historia de la humanidad. Es decir, para nuestro tiempo. Por ello, te invitamos a que juntos estudiemos este tema, ya que nos incumbe a todos. Seamos creyentes o no. Esta historia se encuentra registrada en el libro de Esther, la cual, si no has leído o escuchado, te recomendamos que, acompañado de oración, la estudies. Y si ya la conoces, igualmente te recomendamos que la vuelvas a estudiar y corrobores si estas cosas que hablaremos aquí son ciertas o no. Ya entrando en el tiempo de Esther y Mardukeo y su historia, en esta ocasión quisiéramos resaltar, a grosso modo, cuatro aspectos muy significativos. La actitud de Basti. El primero de ellos es el gran contraste que hay entre la actitud de las dos reinas que aparecen en dicha historia. Para empezar, conseguimos a la reina Basti, que lo poco que dice la escritura de ella, es que era hermosa y muestra tan solo un par de acontecimientos. Es decir, el banquete del rey al que deciden oír y otro banquete hecho por ella misma para las mujeres, donde participa y se puede notar algo de actitud altiva, orgullosa, desafiante y desobediente para con el rey, su marido y máxima autoridad secular del reino. También se puede ver mucha imprudencia e insensatez en este acto, porque si bien es cierto que ciertos países tenían por costumbre que las mujeres de la corte no hicieran aparición en estas fiestas, no conocemos exactamente los móviles que indujeron a la reina Basti a tomar tan temeraria decisión. Sin embargo, el contexto nos podría ayudar para tener una mejor idea del asunto, ya que lo que si bien es cierto es que la reina cuando decide no ir al banquete que el rey ofrecía a todo el pueblo de Susa, no era precisamente porque estaba ocupada en trabajos útiles y edificantes, sino ofreciendo su propio banquete a las mujeres. Y la decisión que tomó de no asistir implicaba, como hemos dicho antes, una desobediencia directa a la máxima autoridad secular del reino. Y dicho sea de paso, su esposo. Pero lo peor es que esto ni siquiera fue a solas, sino que fue hecho delante de los príncipes, representantes y más poderosos del reino. Delante de todo el pueblo de Susa, la cual era la capital del reino, delante de sus siervos y de las mujeres. La actitud Esther. Por otro lado, vemos a una reina Esther de la cual, si las santas escrituras dicen que Basti era hermosa, de estas dan más detalles de su hermosura, porque además añade que era de buena figura. También se dice que esta joven virgen era huérfana, perteneciente a una raza que habían sido cautivos y humillados. Además, se puede notar que era muy sumisa, humilde, agraciada y obediente, sagaz, sabia, inteligente e intercedida por los demás. También podemos ver que era muy dulce, tierna, respetuosa, con muy buena facilidad de expresión, reverente, así como también muy temerosa de Dios, amorosa, abnegada y valiente. Y esto tan solo por citar algunos de los atributos que se pueden encontrar en las santas escrituras acerca de ella. Porque hay muchos más. Estas dos reinas nos recuerdan, por un lado, Esther a nuestro Señor Jesucristo, su actitud. Y Basti nos recuerda a Satanás. Porque de Satanás, el ángel que una vez fuera el más exaltado de toda la huesta angélica en los cielos, llamado también querubín cubridor, es decir, el que estaba en la misma presencia de su creador, el Dios todopoderoso y rey de reyes, dice la escritura en su descripción que era un ser creado con el sello de la perfección, que era hermoso y a causa de su hermosura se enalteció su corazón. Tanto que quiso ser igual a Dios. Luego se rebeló en contra de su ley y de muy similar manera la reina Basti, que por desobediente y rebelde se vio despojada de su título, corona, beneficios y vestiduras reales, y echada fuera del palacio. Pues así le sucedió también a Satanás. Porque aun cuando Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, no quiso reconocer su pecado. Por ello terminó siendo despojado de su jerarquía, beneficios y expulsado del cielo. Ahora veamos la actitud de Esther. Por su parte, la reina Esther, si hubiese querido gloriarse o enaltecerse porque tenía muchísimos más tributos, talentos y dones que la reina Basti, o mostrar una actitud egoísta en la emergencia, no lo hizo, sino que más bien se humilló y pensó antes en su pueblo que en ella misma, intercediendo por ellos, exponiendo su propia vida. Luego fue enaltecida y halló aún mayor gracia delante de Dios, el rey Azuero, su pueblo y las demás naciones. Pues esto es tan solo un pálido reflejo de nuestro Señor Jesús y su gran obra de abnegación y salvación. Porque Él era Dios antes de venir a este mundo. Y aun siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En esto se cumple la escritura que dice porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así como también dice en otra parte antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altidez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El segundo aspecto que quisiéramos destacar es como ya hemos mencionado antes la gran similitud que hay entre los hechos en el tiempo de Esther y Mardoqueo y los acontecimientos que se vivirán según las profecías bíblicas para el tiempo del fin. Porque como dice la escritura aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. El decreto de persecución y muerte para el pueblo de Dios los judíos se dicta en el imperio más poderoso del mundo en aquella época es decir Medo-Persia. El decreto de persecución y muerte para el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús será dictado en primer lugar en el país más poderoso del mundo los Estados Unidos en Norteamérica simbolizado en la profecía como la bestia con dos cuernos semejantes a los de un cordero pero que habla como dragón. Luego este decreto será impuesto en todas las naciones en un efecto dominó hasta que se haga mundial como explica Apocalipsis 13 11 al 18 Azuero rey del imperio poder civil de los Estados Unidos de Norteamérica Amán primero de los príncipes poder religioso alianza de las principales denominaciones religiosas de los Estados Unidos existió una marca o señal de distinción que consistía en la oración Amán en violación directa de la ley de Dios específicamente el segundo mandamiento de la ley divina que señala explícitamente que no debemos orar ni inclinarnos ante nada ni nadie que no sea nuestro Dios y creador existe actualmente pero será decretado como ley dentro de no mucho tiempo una marca o señal de distinción que consiste en guardar un día de reposo falso domingo inventado por una iglesia en violación directa de uno de los mandamientos de la ley de Dios como nos enseña la Biblia en Éxodo 20 del 1 al 17 y en Santiago 2.10 Marroqueo judío fiel a Dios no se arrodilla ante Amán por no desobecer al segundo mandamiento de la ley de Dios existirá una iglesia la cual representa tan solo una minoría de todos los habitantes de los Estados Unidos y del mundo entero que no hará alianza con las principales denominaciones religiosas porque dicha alianza implicará desobedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios lo cual representa la marca de Dios para su pueblo Esther intercede ante el rey por su pueblo judío para que sea salvado y gracias a Dios logra su salvación Jesucristo intercede ante el Padre durante el juicio divino y hasta que dure el tiempo de gracia por todos sus hijos que se arrepientan de sus malas obras y la acepten de todo corazón como su Dios y Salvador y que guarden todos sus mandamientos hubo un periodo de tiempo de gracia nueve meses exactamente desde que se promulgó el segundo decreto que implicaba la salvación para el pueblo de Dios hasta que se ejecutó y durante este tiempo todos tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje referente a lo que iba a suceder reflexionar y decidir si quedarse en el grupo de los enemigos de los judíos o unirse a ellos y evitar las calamidades que se aproximaban actualmente hay un tiempo de gracia de salvación cada persona es juzgada Jesús que está sentado en el trono de la gracia intercede como abogado y sumo sacerdote por sus hijitos fieles que lo hayan aceptado como su redentor y salvador y hayan caminado con él según su voluntad con la ayuda de su santo espíritu un tiempo de angustia terrible para el pueblo de Dios en donde se humillaron y se unieron en ferviente oración y ayuno buscaron de todo corazón a su padre celestial también existirá un tiempo de angustia para el pueblo de Dios con persecución e incluso pena de muerte como en el libro de Esther Apocalipsis 13 enseña que Satanás tendrá dominio casi total y los hijos fieles de Dios se van a ver calumniados perseguidos etc por guardar los mandamientos de Dios especialmente su día de reposo verdadero el sábado no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y nos da la promesa sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte hubo un grupo de personas que decidieron unirse al pueblo de Dios mientras tuvieron oportunidad en el tiempo de gracia y estos a su vez gracias a Dios libraron sus vidas y tuvieron días de banquete placer gozo y alegría junto con los judíos habrá un grupo de personas sinceras que decidirán unirse al pueblo de Dios cuando aún estén a tiempo aún con peligro de sus vidas se unen al bando perseguido ya no guardarán un día de reposo falso domingo sino el sábado y los demás mandamientos y estos vendrán a ser parte del pueblo fiel de Dios al cual Jesús cuando vuelva por segunda vez los llevará con él y les dará su corona les llevará a un lugar hermoso para vivir el cual ha sido preparado por él mismo y cosas que ojo nunca vio ni oído o yo también tendrán gran banquete como en el libro de Esther gozo alegría paz no por un día sino eternamente porque vivirán por siempre con Jesús su Dios salvador redentor y amigo y ya no habrá más llanto dolor clamor pecado ni maldad alguna cuidado no debemos obsesionarnos si bien es cierto que se avecina una gran tribulación como nunca la ha habido y para los hijos fieles de Dios una persecución esto se nos ha dicho para que cuando comiencen a suceder estas cosas lejos de temer lo que deberían es afianzarnos aún más en confianza para con Dios y su palabra porque todo se cumple a cabalidad y no olvidemos que así como viene esa persecución también se encuentra profetizada la gran liberación eterna de este mundo de pecado y tanta maldad y al fin podremos ver cara a cara a Jesús nuestro eterno salvador conocer al Padre al Espíritu Santo a los ángeles que Dios envió siempre a nuestro lado podremos conocer también a personajes como Abraham Isaac Jacob José Elías Moisés volveremos a ver a nuestros seres queridos que hayan aceptado al Señor Otra similitud no menos importante que quisiéramos resaltar entre el tiempo de la reina Esther y el tiempo del fin es el método que más se utilizó para transmitir el mensaje al pueblo de Dios y a todos los habitantes del imperio de Medo Persia ¿Lo conoces? ¿Recuerdas algo? Fueron las publicaciones cartas correos etc. y para el tiempo del fin también jugarán un papel importantísimo la distribución masiva de publicaciones ya sean físicas como folletos libros etc. o digitales como videos internet tv audiolibros etc. que contengan la verdad presente El cuarto y último aspecto de la historia de estos mensajeros de esperanza Esther y Mardo Keo que vamos a resaltar es la premura con que se actuó porque el decreto a muerte fue promulgado en el primer mes del año que era el mes de Nizán pero que había de ser ejecutado en el mes duodécimo de ese mismo año que es el mes de Adar y Mardo Keo pudo haber esperado un poquito si así lo hubiese querido y actuar con más cautela igualmente Esther se pudo haber conformado con la ley que había en el imperio podría haber pensado por ejemplo este mes no he sido llamada pero vamos a esperar prudentemente al próximo mes y si me llaman ante el rey pues allí aprovecharé y le pediré que salve a mi pueblo pero como ya sabemos no pensaron así ninguno de los dos ¿qué hicieron entonces? pues invitando al pueblo se dispusieron conjuntamente a humillar su corazón ante Dios con ayuno y oración y manos a la obra trazando y ejecutando un plan sencillo pero con la bendición del Todopoderoso fue una fusión invencible y como sabemos dicho plan consistió en ir a la presencia del rey exponiendo su propia vida y de manera subsiguiente los dos banquetes preparados por ella misma para el rey Azuero y Amán y luego de haber obtenido la aprobación y ayuda del rey se pusieron nuevamente de manera rápida a trabajar en la promulgación del nuevo decreto donde se le daría facultad a los judíos de defenderse y salvar sus vidas y no se conformaron con esto sino que las copias de dicho decreto fueron enviadas a todas las 127 provincias del reino no en el correo ordinario los cuales viajaban a una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora sino que se hizo uso del sistema de correo imperial los cuales los llevaban en caballos que corrían aproximadamente 18 kilómetros por hora más del doble gracias a la intervención de Dios y a la oportuna y rápida actuación de estos mensajeros de esperanza para el mes tercero que es Sibam es decir tan solo dos meses y diez días después es decir 70 días después del edicto el cual significaba la muerte de los judíos ya todos en sus casas y en los diferentes lugares de las 127 provincias habían recibido el segundo edicto cuyo contenido representaba la salvación para los judíos y así tuvieron nueve meses de gracias todos los habitantes del imperio donde les brindaba la oportunidad a mucha más gente de que recibieran el mensaje lo aceptaran y se sumaran al pueblo de Dios es evidente que el éxito en esta obra no les vino por casualidad o solo por la intervención divina sino también por el esfuerzo humano no deberíamos olvidar que la gracia de Dios nos es dada para obrar en nosotros así el querer como el hacer el poder divino no se nos da para suplantar el esfuerzo humano sino que deben ir acompañados que busquen a Dios de todo corazón que lean y estudien las Biblias que tienen en sus casas y que averigüen por sí mismos si estas cosas son ciertas y que no dejen su salvación en manos de ningún líder ni político ni religioso ni absolutamente nadie sino solo en manos del único salvador es decir Jesucristo sí y es que deberíamos compartir nuestras publicaciones con toda persona cerca o lejos que no conocen esta gran verdad presente pero siguiendo el sabio consejo inspirado todo lo que te viniera a la mano hacer hazlo según tus fuerzas sería bueno tener en cuenta con no menos importancia y urgencia que seremos juzgados por lo que podíamos hacer y no hicimos de hecho en este principio fue el cual se basó Marduqueo cuando persuadió a Esther a que intercediera por su pueblo diciéndole porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino podríamos preguntarnos a nosotros mismos de similar manera por ejemplo el obrero el médico el enfermero el empresario cada uno en su casa escuela lugar de trabajo podría decir y quién sabe si para darle el mensaje a mis compañeros Dios me ha traído hasta aquí Dios no dejará a solas aquellos que salgan a realizar su obra porque él está totalmente a cargo de ella y por esto ha enviado su santo espíritu y poderosos ángeles a nuestro lado que esperan con ansias ser nuestros ayudantes aquí en este mundo para llevar el mensaje a la humanidad y así guiarnos hacia los diferentes sitios donde se encuentran estas personas porque Dios utiliza hombres para alcanzar a los hombres de hecho nuestro Señor Jesucristo esta fue una de las razones por las que se hizo hombre un gran ejemplo de esto es el ángel que en cierta ocasión habló a Felipe diciéndole que fuera al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza y aquí este consiguió a un eunuco que leía el libro de Isaías y luego de haberle explicado las escrituras el eunuco accedió a aceptar a Jesús en su vida y a bautizarse ¿podía el ángel hacer todo esto solo? sí pero ellos por ahora son enviados para ayudarnos a nosotros los hombres a llevar el mensaje a las almas y digo por ahora porque Ellen White escribió Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre ángeles harán una obra que los hombres podían haber tenido la bendición de realizar si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios en este mundo lleno de tanta maldad la cual va en aumento cada día que pasa ¿a quién no le gustaría tener como compañeros de trabajo al todopoderoso Espíritu Santo y los santos excelsos y poderosos ángeles de Dios? ¿qué estamos esperando mis queridos amigos? y no nos ponemos manos a la obra y ser mensajeros de esperanza en este mundo que perece que el Señor les bendiga